El Limón Vete chiquilla linda, vete vamos a bailar Al ritmo de quebradita yo te invito a disfrutar Quiero que bailemos juntos todo el día sin parar Al ritmo de la temora yo te invito a disfrutar Vamos a bailar, vamos a gozar Con la del limón hay que batallar Quiero bailemos juntos siempre sin parar Juntas conmigo vamos a bailar Mueve la cadera con sensualidad Muévete conmigo pues quiero bailar Así, ruébelo Para la gente de California, con sabor Rico En México, California, todo el mundo tú verás Que baile en la quebradita todo el mundo sin parar Si vas en Guadalajara, en Río Nilo tú verás Y en Plaza Santa María lo bien que saben bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Con la del limón hay que batallar Quiero bailemos juntos siempre sin parar Juntas conmigo vamos a bailar Mueve la cadera con sensualidad Muévete conmigo pues quiero bailar Mueve la cadera con sensualidad Mueve, mueve